Y que le voy a hacer si soy feliz leite cuando no sepa seguir que me lleve el aire me ha arrancado de raíz acaso no veis que estoy volviendo a crecer ya que todo va bien y que le voy a hacer si soy feliz leite cuando no sepa seguir que me lleve el aire me ha arrancado de raíz acaso no veis que estoy volviendo a crecer ya que todo va bien ya nunca ha costado quedarme con los instantes que no he valorado ni siquiera los de adelante que en la cicatriz me han dicho llegar muy tarde pero mejor tarde que nunca para quedarme y voy caminando por senderos de la vida y soy aquello que pretendo ser por lo que doy y no voy a alarmarme ya tuve tiempo para enfadarme pero no hoy se que hay de cosas que no pararán que tengo recuerdos metido en el desván que todo lo que viene va pero más va que viene sabes eso da igual se cerran puertas que más dará tengo las llaves tiempo al tiempo y te dirá todo lo que vale y que le voy a hacer si soy feliz leite cuando no sepa seguir que me lleve el aire me ha arrancado de raíz acaso no veis que estoy volviendo a crecer ya que todo va bien y que le voy a hacer si soy feliz leite cuando no sepa seguir que me lleve el aire me ha arrancado de raíz acaso no veis que estoy volviendo a crecer ya que todo va bien solo dame un instante que voy a hacer lo que dure sigue con calma no apures no dures y dejas fluir el mal cuando suture la herida no la abras más porque es que no hay motivo porque seguimos vivos pues hoy si que respiro lo suficiente como para enterrar castigos que están en la mente pues me siento bendecido y sé que es suficiente como para alejar de todo aquello que me odias si es que cada día es el comienzo de una historia la quiero contar dime dime que me parará y no consentiré su mal no quiero más cargado estoy salvado mi conciencia va tranquila y yo no necesito un perdón aquel que me hirió sabe que ya no hay una razón ya no existe una canción que arranque el dolor porque ya no hay nada que arrancar no no debo ser mejor solamente debo de ser yo por lo menos hoy ya no sé y mañana gualó te voy a hacer chichifel y leite cuando nace pa' seguir que me lleve el aire te harán cuidado de raíz acaso no veis que estoy volviendo a crecer ya que todo va bien ¿qué te voy a hacer chichifel y leite cuando nace pa' seguir que me lleve el aire te harán cuidado de raíz acaso no veis que estoy volviendo a crecer ya que todo va bien ¡Gracias!